Los 53 productos de la canasta básica en Nicaragua tenían un costo cercano a los 400 dólares a inicios del 2021, pero ahora ronda los 450 dólares, según las estadísticas del Estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. Nos quedamos muy pensativos de cómo hace el nicaragüense para suplir sus necesidades económicas en el día a día. El economista Marco Peña se hace la pregunta porque el salario mínimo de Nicaragua es inferior a los 200 dólares, es decir, menos del 50% del costo de la canasta básica. Eso significa que el poder adquisitivo se haya erosionado porque también los salarios reales se mantienen en una tendencia estacionaria. El presidente del Estatal Banco Central, Ovidio Reyes, atribuye el aumento del costo de la canasta básica a la inflación, exacerbada por el encarecimiento del combustible en el mundo. El Banco Central de Nicaragua espera que este incremento en la inflación resulte transitorio, al estar originado principalmente por elementos externos y sobre todo por el impacto que ha tenido el alza de los precios de los combustibles, los que parecen haber alcanzado un máximo internacional con tendencia a estabilizarse durante el siguiente año. Otra de las preocupaciones de los economistas es que el 70% de la población está en el empleo informal y en consecuencia se les dificulta adquirir todos los productos de la canasta básica. Donaldo Hernández, Voce América. Daba no, donaldo Hernández, vanished en el lugar. Usando unas pistolas 쪽as de Granados Callريters, H banker al frente con Hernández, Ánd합니다 Many días eninte de información se le Orränizografía